Personas que han creído en este espacio físico, a todos los jóvenes y personas que han trabajado de confiar en su distinto lugar, que han llevado prácticamente que tengamos más de 17.000 votos. Uno saca limpio esto, un espacio político con menos de seis meses de vida que haya logrado esto. Y bueno, lo bueno es que esto se ha logrado por él lo que queríamos nosotros, que entren otros actores en la legislatura de Jujuy. Y esperemos que estos actores quieran lo que quería confiar, trabajar para la gente. Y ojalá que el gobierno, nuevamente le han dado el apoyo, vea las cosas que están haciendo mal, que bajen de la soberbia y que empiecen a trabajar para el pueblo. Que el gobernador tenga, hoy tiene nuevamente una oportunidad, de unir a las fuerzas políticas, que se lleve a cabo adelante un proyecto de provincia, que empiecen a pensar en la producción, que empiecen a pensar en la falta de trabajo, que piensen en los juzgados, en la salud. Hay cosas para recomponerse, como la vida te da muchas veces oportunidades de cambiar. Yo pienso que, bueno, este gobierno ahora puede hacerlo. Y confiar, la vida de confiar va a seguir. Hay anuncios de distintas cosas que se lo voy a dejar para que haga nuestro candidato a gobernador, que fue el doctor Vicente Casas. Hay muchos proyectos que vamos a seguir con estos proyectos. Porque confiar hay mucha gente joven y que tenemos que seguir. Esto es como siempre dijimos y dijeron todos, confiar vino para quedarse. Tenemos hoy más de 17.000 votos. Y bueno, que vamos a hacer el valerio de ese voto. Vamos a seguir trabajando en la conformación, si se quiere, para adelante un proyecto de provincia, analizando y dando, analizando lo que esté marcado este gobierno, lo que esté haciendo, pero como fuerza política. Pero también tratando de aportar soluciones, ¿no? Porque hoy realmente Jujuy necesita el aporte de todo. Para estos nuevos legisladores, funcionarios públicos que hay, pedirles que miren a Jujuy, que miren la necesidad de la gente, y que miren la necesidad de la sociedad. Y lo que queríamos hacer nosotros, ojalá se dé, esto, vuelvo a decir, confiar tiene seis meses de vida, en la larga trayectoria por recorrer, mucha gente que podemos capacitar e insertar y dentro de dos años nuevamente participar en la vida política, analizaremos a ver lo que pasa en la presidencial, y que tenemos unos cuantos meses, pero confiar está para quedarse, vino para hacer vida política y la vamos a hacer. Más allá de todos los resultados, confiar ha logrado una intendencia a nivel provincial, que es la de Perico, una de las ciudades económicamente muy consideradas a nivel Jujuy. ¿Qué van a hacer? Bueno, en un momento felicitarle a Luciano, a todo su equipo, ha demostrado una, bien dijiste, una región muy pujante que es el tema de los Pericos, el pueblo ha demostrado una responsabilidad que quiere cambiar las cosas, y en Luciano, como otros partidos que hicieron su vía, y otros partidos que estuvieron integrando, son mucha gente joven, gente joven y que siempre ha recalcado la responsabilidad, la ha demostrado en su campaña, y ayudar. Vamos a ayudar siempre y cuando se nos permita, vamos a estar ahí acompañando a Luciano y a su equipo, y bueno, algo que nos queda como un consuelo, que se ha logrado esto, y ha demostrado que se puede, Luciano, se enfrentó a aparatos, como se hizo confiar acá, y confiar, bueno, quedó en cuarto término, un caudal importante de votos, que tenemos que hacer crecer esto, y con eso lo vamos a hacer la capacitación, y bueno, a Perico, que apoyen a Luciano, la sociedad, vuelvo a decir, ha dado un cambio, analizaron el voto así, porque ganarle a personas que están más de 20 años en la política, y con un poco tiempo que les solucionan un partido también nuevo, en vía, y esta, digamos, conversión que hubo entre vía y confiar, sirvió mucho y mucha juventud, y ojalá, y Dios los bendiga, y Dios los lleve y los guíe para que sigan adelante, y bueno, y también así ir creciendo confiar, ¿no? Muy bien, gracias. 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 Gracias.